Continúa en el uso de la palabra, en tiempos de bloque, la diputada por la provincia de Neuquén del Movimiento Popular Neuquino, la diputada Alma Zapaja. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, estoy iniciando mi cuarto año de mandato y verdaderamente es muy llamativo que sea la tercera vez que estemos debatiendo sobre la movilidad jubilatoria. Año tras año hay una tendencia natural a volver sobre el tema y lo único que generamos es una enorme incertidumbre sobre un sector de nuestra sociedad que justamente lo que necesita es certezas y seguridad. En Neuquén tenemos una situación particular. En la misma provincia conviven jubilados de ANSES y aquellos que lo han hecho con nuestro Instituto de Seguridad Social. Ambos grupos han tenido una vida de esfuerzos, sacrificios y aportes al sistema. Sin embargo, el grupo de jubilados de ANSES se encuentra bajo un manto de incertidumbre permanente que no les permite saber con certeza cuánto cobrarán en los próximos meses, mientras que los jubilados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén cuentan con mayor previsibilidad. Quiero destacar, señor presidente, que nuestra Constitución provincial establece que las jubilaciones y pensiones no serán menores al 80% de lo que percibe al trabajador en actividad. Seguí con atención las casi cinco horas de debate en comisión, un debate en el que en lugar de hablar y discutir sobre la situación de los jubilados y de qué manera mejorarle sus prestaciones, muchos de los miembros de la comisión utilizaron su tiempo para hablar del pasado y caer en fundamentalismos políticos. Este proyecto cayó sin duda en la grieta que empobrece el debate, que genera una política de bajísima calidad, que nubla la visión para construir las respuestas que el país necesita y que sin lugar a dudas es una máquina de generar pobreza. Personalmente creo que detrás de los cambios recurrentes sobre la movilidad jubilatoria se esconde un debate mucho más profundo que debemos dar pronto y es el debate sobre el sistema previsional en su conjunto. Un sistema previsional con alrededor de dos aportantes activos por cada beneficiario no podrá dar jamás los servicios que los jubilados necesitan. Para esto debemos encontrar soluciones al principal flagelo del sistema, que es la informalidad. Cientos de miles de trabajadores transitan su vida laboral completa sin realizar aportes ni recibir los beneficios de la seguridad y obra social. El sistema así no puede funcionar. El reparto se está quedando sin fondos para repartir. El debate también debe incluir temas referidos a pirámide poblacional, esperanza de vida y regímenes especiales, entre otros. Como cierre, el Fondo de Garantías de Sustentabilidad perdió su razón de ser porque ha sido utilizado por ambos lados de la grieta para suscribir bonos que terminan cubriendo gastos operativos. Es un fondo que hoy está compuesto en su mayoría por promesas de pago y que no podrá cumplir su función de asistir al sistema, en vez de asistir a los jubilados, ha asistido a las necesidades del gobierno de turno. Debemos ser conscientes que este tema es un problema sistémico. Es una de las consecuencias de malas decisiones políticas en las últimas décadas. Un país cada vez más empobrecido tendrá naturalmente un sistema previsional como el nuestro. En tanto, no nos enfoquemos en generar reglas de juego claras y serias para incentivar producción y empleo de calidad, seguiremos sumergidos en la escasez. Seguiremos administrando miseria en lugar de generar riqueza. No existe una fórmula mágica, señor presidente. Si no generamos riqueza ni construimos un sistema sustentable en el tiempo, no habrá modo de sanearlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada Zapag.